En la sala de un hospital, a las 9.40 que, su acción se mova. No, es que me decidió que la grabara esta. Es el mediano de las 50 que, el orgullo de los más grandes, como un salva normal. Fue criado como los demás, con manos duras, con severidad, nunca lo pintó. Cuando crees que vas a escumir, ser cantante como tu mamá, oye lo bien, tendrás que ser por la mano. A los cantores se fue el cifo, dentro de casa se doy el vino, a quien se llamó. A la rosa de caminar, con la bala de la pinta de un candelón. A la rosa de caminar, con la bala de la pinta de un candelón. A la rosa de caminar, con la bala de la pinta de un candelón. A la rosa de caminar, con la bala de la pinta de un candelón. A la rosa de caminar, con la bala de la pinta de un candelón. A la rosa de caminar, con la bala de la pinta de un candelón. ¡Mamá! 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 Chimón, Chimón 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 Chimón, Chimón